Aún antes de hablar ya cantabas sobre mí Ha sido tan, tan bueno Antes de respirar me diste tu aliento Ha sido tan, tan bueno Oh, es el amor que no se acaba No tiene final Es que me persigue y no se rindas a encontrarme Y no lo merezco, no lo entiendo Pero te entregas por mí Oh, es el amor que no se acaba No tiene final Cuando enemigo fui Tu amor peleó por mí Ha sido tan, tan bueno Me sentía sin valor Y pagaste el precio por mí Ha sido tan, tan bueno Oh, es el amor que no se acaba No tiene final Es quien me persigue y no se rinda hasta encontrarme Y no lo merezco, no lo entiendo Pero te entregas por mí Oh, es el amor que no se acaba No tiene final No hay montaña ni oscuridad Puedan detener tu amor por mí No hay muro ni hay mentira Que puedan detener tu amor por mí No hay montaña ni oscuridad Que puedan detener tu amor por mí No hay muro ni oscuridad No hay muro ni hay mentira No hay muro ni hay mentira Que puedan detener tu amor por mí Oh, es el amor que no se acaba No tiene final Es quien me persigue y no se rinda Te has de encontrarme Te has de encontrarme Y no lo merezco No lo entiendo Pero te entregas por mí Oh, es el amor que no se acaba No tiene final No hay muro ni hayoles Justus ir en Dios Es laomo que no se acaba Yo te acerco